Me tuerzo, me inclino, me caigo, me hundo Se derrumba mi mundo sin rumbo No es fijo ese donde al que yo me dirijo Y a cada segundo confundo Llegan las rimas aquí de lo profundo Tengo dudas que duelen si pregunto Tengo miedo que atormentan lentamente A los sueños de mi corazón bababundo De lo que no se llevó el viento De lo que quedó tras el tiempo Me quedo con el aroma de las rosas Porque hay cosas de las que me arrepiento Tengo que volver a aprender a pensar Tengo que volver a aprender a olvidar Tengo que volver a aprender a vivir Tengo que vivir y volver a aprender a amar A mi marcha, animar al Ibarra Limpiarle la cara de escarcha Descorchar, soportar la avalancha Borrar todo rastro de mancha No hay orden, no por aquí cerca Conozco el percal, la vida terca Y perra, guerra mental Despierta, te ya Vivo sin vivir en mí Sigo sin poder sentir No sé lo que tengo que hacer Daría lo mismo si volviera a nacer No sé, quizás quisiera no ser Lo que querría es dejar de toser Más que existir Subsisto, más que embestir resisto Joder, no amo, ni siento, ni padezco No veo que crezca, creo que envejezco Lento de reflejos, lejos del mejor beso Que probé estoy Tengo mi alma en la sombra Esperando una luz Quiero bajar de la cruz Siento que pierdo la juventud Rezo en la noche por mi salud Triste, solo tengo ojos para mí Tengo la luz Tengo la luz Gracias.